No puedo vivir sin ti, amor, ¿qué será? Y en la selva me volví loca de amor Y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya ni te acuerdas de mí, cuánto dolor Amándote de morir, vos lo sabes ¿Acaso nombrándote si eres mi luz? Vuelve de nuevo, mi amor, vuelve, vuelve Y no preguntes por qué, say what to me Si en la guitarra tu voz me dice, vuelve, vuelve Pero en la selva las penas lloran, no sé por qué Cuando me amabas así querido con tanto amor Que a los rosales tu ardiente busca puñas al sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera, vuelve, vuelve Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Que seré sin ti una mujer sin fe, que quiere vivir pa' volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Que seré sin ti una mujer sin fe, que quiere vivir Para volverte a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué pedazo!